En unos instantes vamos a estar comentándoos una reflexión sobre el nuevo vídeo de Evaluna en su página oficial de Instagram. Ella comenta que ha tenido una experiencia maravillosa con el Espíritu Santo y bueno, hay que tener bastante cuidado con estas llamadas experiencias. Entonces, anoche hablamos de una mujer llamada Carol G, ella tiene una canción llamada S91 que está ahora triunfando en las redes. La canción está supuestamente basada en el Salmo 91, pero como explicó en el vídeo que grabé anoche, última hora anoche, que está aquí en mi plataforma Pastor Will Graham, pues os comento que la canción es una alabanza a la lujuria, una alabanza al humanismo y al relativismo. Entonces, Carol es una loba vestida de oveja. Hay que llamar las cosas por su nombre, por sus frutos. Los conoceréis. Bueno, estaba repasando entonces la página de noticiacristiana.com y bueno, ya que mañana, por cierto, es el Día del Señor, si estáis por Almería, si estáis por el sureste de España en este tiempo de vacaciones, venid, visitarnos en la iglesia local, Palabra de Vida Almería. Es muy bonito, ¿no? Cuando los hermanos me escriben por Facebook y luego se presentan en el culto, nos da ánimo, ¿no? Es algo muy bonito. Así que, por favor, venid. Alabad al Señor juntamente con nosotros y seguramente será una bendición para vuestras vidas y, por supuesto, para las nuestras. Estuve en noticiacristiana.com, un canal que recomiendo. Nuestro hermano ahí, Jonathan Pérez, ha sacado un nuevo artículo. Eva Luna dice que sintió el Espíritu Santo cuando grabó Amén. Yo voy a hacer una reflexión al respecto en un momentito, pero leo estos párrafos que Jonathan ha escrito, que es un artículo muy breve. Básicamente dice, un poco por encima, que Eva Luna ha subido un fragmento de una entrevista que antes os enseñé, ¿no? Ahí en Instagram, estáis viendo ahí su cuenta oficial, y ella habla sobre un supuesto encuentro personal con Dios. Ella revela en la entrevista que mientras grababa la última parte de una canción llamada Amén, que no pudo parar de llorar. Y comentó que su esposo Camilo, él es un cantante bien famoso, Camilo pensó que su esposo estaba llorando porque ella suele tener bastantes inseguridades a la hora de cantar. Sin embargo, entre lágrimas, ella le dijo a Camilo que no, en realidad se trataba de una experiencia de fe. Ella estaba teniendo un encuentro con el Espíritu de Dios. Eva Luna, entonces, contó que mientras las lágrimas caían de sus ojos, sentía mucha felicidad en su interior. Y dice también que para ella fue el encuentro con Dios más fuerte que ella ha tenido, y que experimentó algo parecido cuando grabó con su padre la canción esa, La Gloria de Dios, ¿no? La Gloria de Dios maneja mi vida, con su padre Ricardo Montaner, se llama, ¿verdad? Y luego agrega, a finales del vídeo que podéis ver ahí en Instagram, que en los últimos segundos de la canción Amén, se puede escuchar de fondo el suspiro de Eva Luna en medio del llanto. Y esto es básicamente lo que pone ahí en su entrevista. Así que es cuestión de entrar en Instagram, si tenéis en cuenta, hacéis clic en Play y ya podéis ver el vídeo. Ahora, yo he estado investigando un poco, ¿no? Porque uno no debe ser tampoco ingenuo. Y un poco como Carol G o Carol G anoche saca una canción sobre el Salmo 91, pero vamos, la mujer glorifica la lujuria, el humanismo y el relativismo. Y si no visteis el vídeo que hice anoche, por favor, entrad a mi canal, ved el vídeo. No todo lo que reluce es oro, ¿no? Como decimos en el Reino Unido. Me imagino que habrá un dicho parecido en el mundo hispano parlante. No debemos creer todo lo que nos dicen. Y bueno, aquí ahora Eva Luna sale diciendo públicamente, delante de millones de seguidores, que ella tuvo una experiencia poderosa con el Espíritu Santo. Lo primero que diría aquí, en cuanto a un análisis de este tipo de declaración, es que debemos tener mucho cuidado con una fe fundamentada en sentimientos. La Biblia no está realmente interesada en sentimientos. La Biblia busca sustancia. La Biblia busca nueva creación. Los sentimientos son muy engañosos. Y a veces pensamos, ¿no? Por haber tenido una experiencia muy bonita, por haber llorado, que de repente estamos bien con Dios. No, no. ¿Qué va? ¿Qué va? Esaú era un réprobo. Y lloró. Y sin embargo se fue a su lugar. Y Esaú ahora está en el infierno. Judas Iscariote, seguramente también lloró. Era un réprobo. Judas Iscariote está en el infierno. El arrepentimiento no es cuando lloras. El arrepentimiento es cuando cambias tu forma de pensar, tu forma de vivir. El arrepentimiento es mucho más que derramar lágrimas y sentirte realizado y sentirte feliz. El verdadero arrepentimiento te lleva a apartarte del pecado y a buscar la verdadera gloria de Dios. Y creo que todos aquí en el canal estaréis 100% de acuerdo conmigo, ¿no? Porque intentamos llevar aquí una línea fiel a la palabra del Señor. Entonces, antes que nada, cuando los cantantes o las cantantes en este caso salen diciendo, bueno, he tenido una maravillosa experiencia con el Espíritu Santo, mis emociones fueron tocadas, empecé a derramar lágrimas, ya. Esto no quiere decir realmente nada. Esto no significa nada. Por sus frutos los conoceréis. Como dije anoche, Carol G. Por sus frutos los conoceréis. Carol G. sale enseñando todo su cuerpo, ¿no? Es una mujer que fomenta lujuria y, sin embargo, está cantando para la gloria de Dios y sale en su vídeo con la cruz. Vamos a ver. Todo es un montaje. Todo es un show. Es un teatro. Farándula, ¿no? Y más de lo mismo aquí en el caso de Eva Luna. Porque sabemos también, si nos preguntamos por los frutos, a veces ella también sale en las redes enseñando todo, ¿eh? Enseñando todo. Y una mujer de Dios es casta. Las mujeres de Dios creen en pudor, en modestia. Como Sara, ¿no? La esposa de Abraham. Y luego todo el devuelo que hubo a nivel internacional. Cuando salieron diciendo que iban a criar a su hija como si fuese un hije. Un hije, ¿verdad? Y por eso le pusieron el nombre que le dieron. Y digo, madre mía, pero el diseño divino es el ABC de la Biblia. En el principio, ¿no? Dios los creó varón y hembra. Y por eso, ¿no? El hombre dejará a su madre, dejará a su padre, se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y Jesús mismo respalda este diseño divino. En Mateo 19, del 4 al 6. Entonces, no estamos aquí hablando de asuntos difíciles. No estamos tratando de la cuestión de cómo interpretar el milenio. O del modo de la presencia de Cristo en la cena del Señor. Estamos hablando del ABC. De los elementos más básicos, cardinales, de nuestra profesión de fe cristiana. Entonces, ya estaban hablando el año pasado de tener un hije. Hermanos, por favor, pero qué locura. Y ella, el problema también es que no solamente se refiere a sus emociones, sino que ella nombra al Espíritu Santo. Y esto es muy peligroso. Porque la Escritura dice, en el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y nunca debemos utilizar el nombre de Dios de una forma liviana. Nunca debemos decir, el Señor me ha dicho cuando el Señor no ha dicho. Nunca debemos decir, el Espíritu Santo me ha tocado cuando el Espíritu Santo no me ha tocado. Cuando yo estoy viendo una predicación online y un pastor de repente dice, Hermanos, esta semana el Señor me ha dicho, yo apago la predicación. No tengo ningún interés en seguir escuchando. Porque sé que este hombre está tomando el nombre de Dios en vano. Es que Eva Luna dice, no, no fue el Espíritu Santo que me estaba tocando. Pero si leemos la Biblia y pensamos en el mover del Espíritu Santo con la Biblia, pues yo te digo, Eva Luna, que el Espíritu Santo te hace vivir para la gloria de Jesucristo. Para la gloria de Jesucristo. Te digo también que el Espíritu Santo te hace comprometerte con una iglesia local. El Espíritu Santo te lleva a caminar en santidad y por tanto en el hogar a criar hijos e hijas para la alabanza de Dios según el diseño divino. No según la cultura del momento. No según los soplos satánicos que están por todos lados en nuestros días. Y también diría que el Espíritu Santo te aleja de la mundanalidad. Entonces yo creo que en el caso de Eva Luna estamos básicamente en la misma situación que anoche con Carol G o Carol G. No sé cómo será más bien conocida. Entiendo que la muchacha, Eva Luna, está manejando un lenguaje religioso que ella ha aprendido en un hogar cristiano. Y ella cuando tiene un momento de intensidad emocional, ella habla de estas emociones como el Espíritu Santo. Pero cree que lo está haciendo por simplemente tener un trasfondo cristiano. Y luego dice, bueno, si mis emociones van en una dirección, tiene que ser el Espíritu Santo. Pero la Escritura nos advierte, ¿no? Engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Jeremías 17.9 No debemos confiar en nuestro corazón. Nuestros sentimientos son bien, bien mentirosos, engañosos. Y debemos fundamentarnos en la Santa Palabra de Dios. Entonces, cuando vemos a estos cantantes en las redes hablando del Espíritu Santo, hablando del Salmo 91, hablando de la cruz de Cristo, no, no hay sustancia. Lo que encontramos es, a veces la imagen me viene a la mente, de esa higuera cuando Jesús estaba en Jerusalén y se fija en una higuera que no tenía higos. Y Cristo maldice la higuera porque, sí, muchas hojas, pero nada de fruta, nada. Y a veces en las redes, ¿no? Estas personas que a lo mejor que han sido, personas que han sido criadas en contextos evangélicos, a veces católicos, y han tenido cierta imposición de fe en sus hogares, pues crecen con un lenguaje, saben manejar el lenguaje de Canaan, pero en realidad son hojas. Y realmente cuando empezamos a inspeccionar, a analizar, no hay, no hay. No vemos higos. Yo creo que si realmente hubiera una verdadera obra de Dios en los corazones de Carol, Eva Luna, Camillo incluso, ellas saldrían defendiendo la gloria de Dios, la honra del Señor, oponiéndose al pecado, animando a la gente a vivir en santidad, abrazar el Evangelio. Entonces, no, yo no puedo tragar. Yo lo siento, no quisiera ser ingenuo. Debo probar los espíritus, 1 Juan 4, 1, y cuando alguien empieza a hablar en el nombre del Espíritu Santo, yo quiero tener mucho cuidado para no meter la pata. Y lo siento, yo no puedo recomendar para nada el llamado Ministerio de Eva Luna. Y de hecho, he estado consultando en esta tarde diferentes fuentes de sana doctrina, incluso hermanos que conozco, que son incluso de Venezuela, y que conocen bien a Eva Luna, etc., o al menos saben muy bien qué tipo de reputación tienen por las iglesias, y todos han concedido a decir lo mismo, ¿no? Que, sí, hojas, muchas hojas, muchas palabras bonitas, pero no hay higos, no hay higos. Cuidado, hermanos, cuidado. No todo lo que reluce es oro. No todo lo que brilla es oro. Así que probemos los espíritus. No todos son de Dios. Y busquemos, en vez de seguir a gente mundana, fomentando ideologías raras, sigamos a gente recta, íntegra, fiel a las Escrituras. No van a ser tan populares, pero nos harán bien, nos harán bien. Así que hasta aquí la noticia, hermanos. Yo no creo que haya experimentado el Espíritu Santo. Si queréis leer el artículo, podéis ir a noticiacristiana.com, como siempre. Gracias, Jonathan, por tu excelente trabajo. Y, nada, si tenéis Instagram, ya podéis ver la entrevista completa. Bueno, el fragmento que dura un par de minutos, lo he visto. Y, bueno, ya os he comentado un poco lo que ella dice. Pero no me lo trago, lo siento, no me lo trago. Abrazos en Cristo. Si estáis en Amarillo, nos vemos mañana. A las 13 y cuartas, si Dios quiere. Y, como siempre, acabamos diciendo, Sole de gloria. Chao. 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 Gracias.